Hicimos un buen partido, el equipo se dio bien, trató bien la pelota, tuvimos llegadas y nos cuesta el tener la mala decisión allá arriba en el último terreno. Es complicado iniciar un torneo así, perdiendo, es verdad que estaban de visitante, pero un torneo donde apenas son cuatro partidos y sumar es muy importante para poder clasificar. Sí, es una ronda de grupos muy corta, como dices son cuatro partidos y no puedes dejar ahí puntos, queríamos sacar puntos de acá, siento que hicimos un buen partido para merecer puntos, pero así es el fútbol cuando no decides bien y de ahí muchas veces la fortuna te juega en contra, pero sí, hay que empezar a sacar puntos porque el torneo es corto y para calificarse a tu cual se fue la ganada. Ray, ¿cómo te sentiste en volver a Guatemala luego de tu paso por Xelacu el torneo pasado? Bien, contento de volver y siento que se me dio bien la cancha, me sentí bien. Es un momento que hizo un buen partido, solamente que, como te digo, pues triste otra vez porque no nos llevamos el resultado que queríamos, que esperábamos, pero a seguir trabajando, a ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y a enfrentar el siguiente partido. Ray, buenas noches, sí, Deportes te saluda. ¿Qué te ha parecido hoy la cancha que se afectó a ustedes? No, yo creo que la cancha, como se ve, la verdad está mala. Juega para los dos equipos, no hay excusas, no. Yo creo que los dos equipos jugamos en la misma cancha y claro que afecta al rendimiento de juego, al rendimiento de uno porque cansa demasiado, pero pues no hay excusas, no. Yo creo que los dos equipos, los dos equipos teníamos ese problema. Ray, ¿crees que se impuso comunicaciones o Real España dejó de hacer cosas para llevárselas al torneo? No, yo creo que los dos equipos tuvimos jugada de gol, tuvimos, propusimos, tuvimos el balón, tratábamos de tener el balón los dos equipos, de ofender al rival. Siento que fueron más contundentes y eso fue lo que pasó. Ray, ustedes fueron al contragolpe, hoy lamentablemente no les funcionó, porque comunicaciones también, hoy les salió buenos golazos. Sí, no, yo como te digo, a veces por momentos teníamos bien el balón, generábamos bien, hacíamos buenas transiciones y la decisión en el último tercio fue lo que nos costó, ¿no? Bueno, ellos pues fueron contundentes, con un poco de fortuna ahí el primer gol y pues el segundo y el tercero pues son unos golazos, que no hay nada que hacer ahí. ¿Qué te pareció también la gente del Real España que hizo giraje desde Honduras hasta Guatemala? No, es una buena afición, la verdad que mis respetos y pues disculparnos con ellos más que nada por no darles el resultado que esperaban, pero seguiremos dando lo mejor de nosotros para que estén contentos con nosotros. Era un rival duro, comunicaciones, porque seguramente van a pelear el primero y segundo puesto en esta Copa Centroamericana de la Copa de Acá. Sí, es un rival grande de Centroamérica, ¿no? Y siempre está obligado a competir, igual que nosotros, a pasar a la siguiente ronda, a estar arriba y yo creo que va a ser un buen rival para lo que viene.